Si hablamos del porfiriato, no podemos dejar de lado ese genuino progreso, estabilidad económica y beneficios cuyos efectos seguimos gozando hasta ahora. Aunque como bien sabemos, toda moneda tiene dos caras, y detrás de ese progreso nos encontramos también con casos de censura, esclavitud, desigualdad y levantamientos de oposición. Sobre esto último, se sabe que desde que inició el gobierno de Porfirio Díaz, se presentaron alzamientos en su contra, de los cuales estamos enterados gracias a los testimonios de la época, sin embargo, hubo un suceso que por poco fue silenciado, y una mezcla de iniciativa y azar nos permiten saber actualmente aspectos elementales en torno a ello. En esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta los sucesos de Tomochic, la historia que no pudo ser silenciada. Desde mucho antes del porfiriato, varios pueblos originarios habían perdido sus propiedades o habían sido despojados de su autonomía. Si nos centramos en la población de Tomochic, en el estado de Chihuahua, podemos constatar que su caso se parece al de otras tantas comunidades de todo el país, como los mayos o los yaquis. La gran diferencia es que a pesar de que lo acontecido en dicho lugar fue algo que podría considerarse breve, se convirtió en una de las mayores manchas del porfiriato. Desde el año de 1884 se aplicó una ley asociada a las extensiones baldías. Dicha ley facilitó que muchas áreas consideradas como públicas fueran asimiladas por latifundios. La mayoría de ascendados de Chihuahua siempre evitó tocar la propiedad de los pueblos. Lamentablemente, otros actuaron sin mediar las consecuencias. A este grupo pertenecieron los hermanos Julio y José Ives Limantur, que si bien en aquel entonces no era el gran economista del porfiriato, si era bastante cercano al gobierno. Luego de un proceso legal, los Limantur se apropiaron de cerca de 200.000 hectáreas del oeste de Chihuahua, incluyendo algunas que pertenecían a los Tarahumaras de Arishiakic y Bokoina. Incluyendo a los mestizos de Tomochic, apenas los Limantur intentaron ocupar sus nuevas adquisiciones, comenzaron las protestas. No se hicieron esperar los conflictos con los caciques locales, comenzando porque sus animales causaban considerables daños a los cultivos, que naturalmente se negaban a pagar. Se comenzó a tachar a los tomochitecos de salvajes y vagos, amenazándolos con su anexión forzosa al ejército. Desde luego, el gobierno local no solo se encargaría de amenazar, pues de inmediato se enviaron informes a las autoridades, informes exagerados, solicitando la intervención de las fuerzas federales. Sin detenerse a pensarlo, el gobernador del estado envió 50 soldados, dando lugar a una escaramuza en la que cayeron varios pobladores. La mayor parte de los lugareños escaparon a las montañas y Porfirio Díaz, quien supo de lo sucedido, ofreció amnistía a los sublevados. El presidente sabía muy bien que no era la primera vez que un pueblo se alzaba en contra de los gobiernos locales o estatales, por lo que tenía la certeza de que el asunto no pasaría a mayores, lamentablemente se equivocaba. Durante el año de 1891, la zona sufrió una temporada de sequía, lo que afectó enormemente a la economía del lugar, ocasionando que el malestar provocado por la pérdida de la autonomía, nuevamente saliera a flote. Ya para finales de enero de ese año, luego del asalto al puerto de Manzanillas, Joaquín Chávez, uno de los principales caciques, acusó a la gente de Tomochic, lo que incrementó la tensión entre los caciques locales y los pobladores, a quienes se tachó de ser personas sin honor y sujetos peligrosos, lo que limitó el intercambio de bienes y, por ende, su estabilidad y bienestar. Durante los últimos días de noviembre de ese año, los tomochitecos, dirigidos por Cruz Chávez, quien desempeñó el papel de vocero ante las autoridades locales, declararon que buscaban su independencia de cualquier autoridad o ley que no viniera de la Virgen o Dios. Lo último, aunque peculiar, parece importante, debido a que el conflicto de Tomochic no solo estuvo asociado con cuestiones económicas y políticas, sino también la fe de los pobladores jugó un papel importante. Los lugareños adoptaron un híbrido entre el catolicismo y creencias autóctonas. En los meses del conflicto contra el gobierno, se había adoptado el culto hacia Santa Teresita de Cabor. Nos podríamos imaginar a Santa Teresita como la clásica imagen en el altar de la iglesia. Sin embargo, se trataba de un ser humano, una persona viva en ese momento a quien le daban atribuciones divinas. Vale la pena conocer un poco de su historia. Se trataba de una joven nacida en 1873 en un pueblo de Sinaloa. Fue hija de un hacendado de lugar y de una mujer indígena que había trabajado en labores de servicio. Durante sus años de adolescencia, sucedió que una ocasión sufrió un ataque de catalepsia, es decir, aparentemente había fallecido. Su padre se encargó de organizar el funeral y mientras la velaban, despertó, dando la impresión de que había vuelto a la vida. La noticia se extendió por toda la zona y los estados vecinos. Fue entrevistada por periodistas de la época debido a que era un fenómeno poco ordinario. La joven, por su parte, dijo que durante el tiempo que abandonó este mundo, estableció contacto con Dios y el Espíritu Santo. En poco tiempo, se comenzó a hablar de que la joven poseía dones proféticos e inclusive era capaz de curar enfermedades y malestares que ni siquiera la medicina de aquel entonces podía controlar, como la ceguera. No solo eso, sino que Teresita, en más de una ocasión, habló sobre la injusticia del gobierno y los padecimientos de los grupos oprimidos, lo que inevitablemente llamó la atención de las altas esferas. Las palabras de la santa impactaron en los tomochitecos, quienes se negaron a aceptar amnistía y, en lugar de eso, decidieron seguir en pie de lucha contra el gobierno que tanto les había quitado. Manuel Castelo, un sacerdote que visitaba la población ocasionalmente, declaró que lo tocante a la santa de Caborra era herejía. Los habitantes se molestaron. Este los excomulgó y ellos lo expulsaron del templo. El sacerdote dio aviso a las autoridades de la zona, diciendo que se trataba de un caso de fanatismo y, con la intención de que el problema no escapara de sus manos, las autoridades dijeron que la mejor opción era controlarlo cuanto antes. Durante los primeros días de diciembre de 1891, siendo el día 7, se envió un grupo de no más de 50 hombres con la intención de serenar a los sublevados. Don Cruz Chávez, que en esos momentos era algo similar a un líder de la iglesia de Santa Teresita, bendijo las armas de los lugareños en una ceremonia. La guardia tomó aquello como una afrenta y ordenó el ataque. Los tomochitecos abandonaron el lugar y se parapetaron en los montes, donde los militares no pudieron entrar a causa de que no conocían la zona. Dentro del pueblo solo permanecieron las mujeres y los niños. Los combatientes de Tomochic viajaron a Sonora, donde supuestamente se encontraba Santa Teresita, pero no la encontraron, de modo que volvieron a su pueblo natal, se enfrentaron a las fuerzas del gobierno en el trayecto, quienes no pudieron actuar en su contra. Llegó el mes de septiembre de 1892, cuando el ejército decidió atacar de nueva cuenta. Cerca de 800 militares enfrentaron a un grupo menor de tomochitecos, quienes no escaparían, sino que hicieron frente a los soldados aprovechando su enorme conocimiento de la geografía del lugar y la vasta experiencia adquirida durante sus enfrentamientos con los apaches. Ya para mediodía, el ejército había sido vencido. Lo que el gobierno consideró sería una tarea sencilla, se convirtió en una afrenta, una humillación, de modo que, llegado el 20 de octubre de 1892, empezó el sitio de Tomochic, a cargo de cerca de mil elementos. A la gente del pueblo se unieron otras personas de la zona, también inconformes con la situación económica y social, formando un grupo que no superaba los 100 individuos. El enfrentamiento duró 10 días, pero a causa de la superioridad numérica y las piezas de armamento militares, el ejército fue ganando ventaja. Las mujeres y los niños se ocultaron en la iglesia, siendo el 26 de octubre, los soldados prendieron fuego a la puerta principal del templo. Las personas que estaban dentro intentaron escapar, pero fueron abatidas. Ya para el 29 de octubre, el ejército había tomado la zona. De los combatientes, solo sobrevivió una docena, incluyendo a Cruz Chávez. Fueron fusilados, sin más. De un pueblo que dos años antes tenía cerca de 300 habitantes, solo quedaron 40 mujeres y poco más de 70 infantes. Sin duda, los medios de la época fácilmente habrían podido silenciar lo sucedido. Sin embargo, no contaban con que un joven subteniente, de nombre Heriberto Frías, se encargaría de contar lo acontecido en el periódico El Demócrata, un diario de oposición, que luego sería publicado con la llamada novela Tomochik, Episodios de la Campaña de Chihuahua. Debido a ello, Heriberto fue dado de baja del ejército y pudo ser fusilado, aunque el director del diario asumió la autoría del escrito, lo que le costó algunos meses en prisión. Fue de esa manera que se dieron a conocer aquellos sucesos que el gobierno y la prensa de la época buscaron simplemente descartar de nuestra historia. Y el azar, en combinación con la iniciativa de uno de sus protagonistas, fueron ese contrapeso que facilitaron su conocimiento. Es así que llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.